Hola, ¿qué tal? Cinémago te saluda tu amigo Luis Ortega, seofunder de Magia del Cine y productor de su programa de radio en una fecha muy especial porque hace cuatro años ya que un visionario llamado Rafael Cacela le abrió las puertas a Magia del Cine para que tuviera su primer programa de radiovisual en la emisora visual pionera de Venezuela como lo es TN o Radio. Y wow, recuerdo ese momento con mucha emoción pero sobre todo con mucha nostalgia. En una primera época acompañada de una niña maravillosa como lo fue Altaira Hernández quien a pesar de no haber tenido mucho tiempo en el programa fue una grata compañía y que hoy por hoy se encuentra radicada en Alemania haciendo cine además. Te quiero invitar a que me acompañes a apreciar lo que han sido estos cuatro años de Magia del Cine Radio. Desde ya experimentaremos otra realidad a través de un portal maravilloso. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a Magia del Cine Radio. Primer programa de Magia del Cine Radio. Esperemos que este programa sea una ventana maravillosa una nueva temática, una referencia para todos aquellos cinéfilos para todos aquellos oyentes fanáticos del buen cine Magia del Cine va a ser una nueva ventana un portal maravilloso, una distinta realidad. Y bueno, como tú también me encanta el cine y me encanta hablar, respirar, ver, oír cine y bueno, agradecida a ti por la invitación a acompañarte en este proyecto. Esperemos que de verdad les haya gustado muchísimo el primer programa de Magia del Cine Radio. Este es el comienzo de algo que va para largo. A mediados del 2018 llegaría a Magia del Cine Radio una colega con quien disfruté momentos maravillosos la chica Disney, la rubia o como ustedes deseen llamarla para reinar en este programa. Con ustedes, la única e inigualable Doreliani Osorio. Señores, con ustedes, la única, la inigualable Doreliani Osorio. Bienvenida. ¡Wow! Luis, qué presentación, qué honor estar aquí contigo y bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias por la compañía, gracias por la oportunidad de estar acá en un programa tan bueno como lo va a ser la Magia del Cine Radio. Pero queremos conocerte, háblanos. Me encantan las películas románticas y las animadas. Complacido también me siento de alguna forma porque este tipo de películas y estas noticias que les vamos a dar el día de hoy pues son muy agradables para todos aquellos que son fanáticos del mundo Disney. Bueno, esta es una década... Luis, pero yo creo que de esto vamos a tener que hacer otro programa. Vamos a tener que hacer, a juro. Mira, enredados, Frozen. No, no, eso es muy... Imagínate tú, no nos vamos a dar basto. Especial de Halloween. ¡Ay, yo me veo fabulosa así con este pelo negro! ¿Vale? ¿Viste Luis? Mi cambio de look. ¿Qué cambio? El cambio de look de Halloween porque estamos en Halloween, señores. Llegó la temporada oscura y de terror. Luis, es que está nuestro chico operador se vino disfrazado de Harry Potter. Recuerden que llegamos bajo la dirección general. Es que todo el mundo se trae a su disco hoy. Tenemos al fantasma de la ópera. Levanten la mano, ¿quién vio esa película? ¿Negro? Yo. Ay, ¿el negro no la vio? Tengo la mano arriba. Luis dice que sí. Bueno, 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 está bien. El feliz año a mi compañera Dore Liany Osorio. Bienvenida, Dore. ¿Cómo estás? Luis, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. ¡Feliz año, Luis! De esta manera me despido y nos vemos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde por aquí por TNO Radio en tu portal favorito, Magia del Cine Radio. No puedo negar que la despedida de Dore me dolió muchísimo en su momento y es que cuando tú eres productor deseas que tu equipo se quede contigo para siempre aunque eso suene totalmente descabellado. Pero la mayor satisfacción que me deja el haber estado con ella es que Magia del Cine Radio forme parte de su experiencia que la ayudó a evolucionar como comunicadora social y como locutora. Pero por otra parte de algo que me debo honrar y enorgullecer es que Magia del Cine Radio ha tenido la dicha de contar con una de las mejores actrices contemporáneas del cine venezolano. Dos veces ganadora de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas para sacar Magia del Cine Radio así sea por un momento muy pequeñito tuvo la dicha de tener como host a María Alejandra Jiménez. De bienvenida a María Alejandra. Gracias, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Todo bien? Bueno, un abrazo a todos quienes nos siguen en este programa. Bueno, como siempre, este programa va dedicado a ustedes con mucho cariño. Pero yo creo que yo, no sé, me quedo con Mickey Mouse, como es un pony, no sé. Yo siempre soy Team Disney, Luis Ortega, acompañado. María Alejandra Jiménez. En el año 2019 Magia del Cine entró en un proceso de renovación total donde presentamos el nuevo logotipo de la marca y en ese camino me conseguía un ser de luz llamado Erika Quintana que un video se queda corto para describirla y es que sus ocurrencias, sus risas, su impertinencia al hablar pero sobre todo esa pasión que desborda cada vez que sale frente a las cámaras y el compromiso que tiene con este programa de radio la ha llevado a ser hasta el sol de hoy la host de Magia del Cine Radio. En el nuevo logotipo de Magia del Cine de verdad, muy satisfechos con el resultado. Hoy le damos la más cordial bienvenida a la encantadora Erika Quintana Suárez quien será a partir de este momento la nueva integrante de nuestro programa Magia del Cine Radio. Bienvenida Erika. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola a los cinéfolos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estoy complacida, gracias por ese recibimiento y estoy muy emocionada en este momento que voy a empezar a compartir con ustedes y deseando que les guste mi trabajo y que podamos aprender juntos de todo este mundo del cine. Yo creo que les gusta más el fútbol que el cine. El cine es el mejor trabajo. Sí, mira, hasta allá te gusta mi capa y todo. No me digas que vas a hacer ahora la nueva Darth Vader. Es que a Santa le pasó como una película que vamos a presentar más adelante que se le dañó el trineo y tuvieron que repararlo. Y estamos haciendo casting en este momento, el día de hoy para buscar a la persona que me va a quitar el tapabocas. Por supuesto, a distancia cumpliendo el distanciamiento social. Porque hoy estamos aquí con ustedes. Es el 124 aniversario de nuestro cine y más allá de celebrarlo lo que vamos a darle un espaldarazo a todas las personas que están dentro del mundo del cine para, bueno, enaltecer los ánimos. ¡Acción! ¡Buenos días, señores! Estamos aquí en el previo aniversario de la plataforma Magia del Cine. ¡Bravo! Y por eso tenemos ese video tan emotivo que acaban de hacer. ¡Señoras y señores! Y culminamos esta transmisión oficial de Magia del Cine por acá, por TNORadio. Sin duda alguna fue un placer para mí estar acá presente con Luis Miguel Ortega y mi querida compañera Erika. ¿Qué momentos aquellos? Pero como tú en la vida, nada puede ser perfecto y en el año 2021 sucedió uno de los golpes más duros que le ha tocado vivir a toda la gran familia de TNORadio Images del Cine. Venezuela hacen falta incluso a mi entender muchos más espacios donde se pueda hablar de cine, de todo ese trabajo que hay de fondo detrás de un corto, detrás de una película, detrás de incluso una escena, porque hay que tener respeto por las artes y el cine es el séptimo arte. A veces suena un poquito limitativo cuando la gente dice el cine venezolano. Nosotros somos en verdad promotores del cine, obviamente, del cine venezolano. Queremos que resalte el cine venezolano. Somos unos venezolanos a carta cabal. Así que agradezco a Luis también, a ti, a Erika, a todo el equipo que está poniendo su empeño para en efecto brindar una oportunidad más a muchísimas personas que quieren, aunque sea, tener la primera información de su mano de qué es lo que pueden hacer en Venezuela en el tema del cine. Quiero enviar un saludo a esa audiencia que sigue a diario durante tres años a Magia del Cine Radio, quien está arribando a su tercer aniversario. Así que en TN Radio estamos felices y orgullosos de todo el trabajo realizado por Luis, Erika y todo un equipo que les acompaña y que a lo largo de estos tres años han venido sembrando todo el tema del séptimo arte a través de Magia del Cine Radio. Así que mucha felicidad y que sea mucho más. Somos más malos y más malos. Era más malo. Hace un año nos enviaste este hermoso mensaje, pero siempre te llevaremos en el corazón, Rafael, si algo aprendí de ti en estos cuatro años fue honrar y respetar el lenguaje audiovisual y sobre todo la pasión con la que hacemos las cosas. Yo espero seguir manteniendo ese legado que dejaste en mí que dejaste en Magia del Cine y en todos los que hacemos vida porque parte de esa semilla que Rafael dejó en este programa fue un equipo. Un equipo que se ha venido gestando y que se ha venido convirtiendo en una gran familia cinéfila. damas y caballeros en este instante experimentaremos las maravillas del séptimo arte. Activen sus sentidos y sean bienvenidos a Magia del Cine Radio. de verdad muchísimas gracias a ti Erika y a todo el equipo de Magia del Cine por darme esta bienvenida tan cálida y bonita. De verdad yo me siento muy contenta de poder estar aquí compartiéndote con ustedes. Mi nombre es Angélica Méndez y el día de hoy yo paso de esta manera por acá porque ya entré en esta temática del mes de Halloween mes de octubre y quiero estarles a ver que mi película favorita de esta temporada es Abra Cadabra. Mira yo de verdad estoy súper agradecida con ustedes pienso que Magia del Cine ha sido una casa y una oportunidad que le abren no solamente a mí las puertas sino que a muchas otras personas como acabamos de ver y el padrino y el padrino por supuesto. Entonces yo pienso que si todas estas chicas han tenido este éxito increíble y por supuesto nuestra Erika está siendo una mujer exitosa quien sabe que el más le deparará magia del cine y toda la magia que se ve acá. Yo conocí a Luis hace dos años por una premiere donde fue una de las ganadoras y yo nunca pensé que de ahí iba a lograr un contacto y que iba a lograr lo que es hoy en día que no solamente es un equipo de trabajo sino que somos una familia que de verdad hemos realizado trabajos increíbles. Mi nombre es Rosén Esaza y en este especial de Halloween estaré conversando un poco sobre mi película favorita de terror y que la magia esté con ustedes. Miren ¿ves quién creen ustedes que es? Pues nada más y nada menos que nuestra representante de 12 donas. Estoy aquí junto con ustedes tratando de darle más armonía a sus corazones. Sin mayor preámbulo bienvenida querida Leisa acá a Magia del Cine a tu casa por acá por TNO Radio. Hola ¿cómo están? Bueno encantada nuevamente de estar con ustedes maravillada y fascinada de todo lo que ha sido esta temporada de la Magia del Cine los invito a seguir a la Magia del Cine en Instagram y también a TNO Radio para que estén súper pendientes de todo lo que está pasando todo lo que estamos haciendo Yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante mujer gigante Yo solo quería ser el primero en verla mujer gigante Bienvenido a Ángel a Magia del Cine Radio acá en tu debut por acá por TNO Radio Luis Erika es un placer estar acá con ustedes en este su espacio y bueno de verdad compartir también con la audiencia estamos en vivo estamos en vivo estoy aquí un poco es que no estaba acostumbrado a hablar en radio y también tener la cámara y tener que ver Bueno somos pioneros aplauso para el estreno de Ridículo Vamos a ver si el ángel de la pena se va apenando o desapenando puede ser también o pelando no sé en interactúen a través de las redes sociales hashtag ángel sí o hashtag ángel no Yo voto por Ángel sí y vamos a darle una oportunidad al muchacho que dicen ustedes en el año 2021 se llevó a cabo un hecho sin precedentes en la radiodifusión cinematográfica de Venezuela llegaría el casting mágico un reality show cinéfilo para conocer a quien sería la nueva imagen de magia del cine a través de las redes sociales muchísimas gracias al equipo de magia del cine por esta nueva oportunidad que me dan por permitirme realizar este viaje que me tiene sumamente complacido ya que se trata de buscar el embajador de quien nos representará acá como imagen de la magia del cine es un honor para mí estar aquí en magia del cine en este primer reality show radiofónico y volver a compartir con todos con Erika con Luis con Iri y por supuesto contigo mi simpatía estoy muy complacida muy contenta de que estemos acá todos reunidos con este nuevo proyecto siempre innovando siempre haciendo algo diferente algo que que nos integra como equipo hola soy Anisbel Trompis soy comunicadora social locutora docente universitaria desarrollo actividades en la fotografía en la poesía en la actuación wedding planner entre otras cosas hola como están mi nombre es Gabriela Feliz y para los que participaron en este caso represento una gran oportunidad para mí ser embajadora de magia del cine significa ser una persona con bastante carácter que pueda representar este programa de una forma tan increíble que le dé ese brillo que le dé esa tremenda chispa aparte que lleva una gran responsabilidad encima hablar de cine por eso fue que me metí por eso fue que me metí en este paquete vamos a hablar de cine tu misión secreta es hablar de cine eso es eso es perfectamente en eso está mi amigo el embajador de cine piloto 2021 es David Guerrero de Cáceres de verdad un aplauso porque se lo merecen chicos que nos amos muy bien se votaron y bueno súper encantado súper agradecido con todos ustedes allá vamos a ver qué nos tienen que decir por allí en el estudio yo volteo a contemplar el panorama y me consigo con el rostro de Bromelia la verdad es que el cine venezolano ha sido una pieza fundamental desde los inicios de magia del cine radio y cuando tú te pones a analizar tantos recuerdos maravillosos tantas experiencias y anécdotas vividas con personas increíbles que me han acompañado en este camino pues no me queda más que agradecer con el encuentro mágico por ejemplo que fue la primera convención online cinematográfica de Venezuela y tantos momentos juntos por eso es que magia del cine radio es un portal maravilloso a la realidad de nuestra imaginación que sean cuatro años y muchos años más por vivir y por eso hoy y siempre te digo a ti cinémago que la magia te acompañe qué orgullo qué honor tenerte por acá por acá por magia del cine radio acá en TN o radio con nosotros María Gabriela qué gusto hola gracias a ti por tenerme acá presente estoy muy contenta de hablar de la película y de que por fin todos la vean ya que sí dentro de nada un beso grandísimo pues a todos los lectores y oyentes de la magia del cine y por supuesto a todo el equipo de la magia del cine por eso estas entrevistas son muy muy lindas nos inyectan mucha alegría a los que estamos afuera trabajando por nuestro país que la fuerza los acompañe en TN o radio felicidades por este gran gran encuentro mágico su amigo Mario Fidio saludos felicidades Mario un abrazo pues a magia del cine Luis a Erika a todo el equipo de la radio a todos ustedes por siempre estar tan pendientes nada magia también para ustedes magia y amor para ustedes feliz día y los quiero mucho disfrutéis mucho de todo lo que viene con magia del cine que ya veréis que van a ser cosas muy buenas y nada que un abrazo enorme desde España y aquí estamos en exclusivo en exclusivo el primer tutorial del baile por TN o radio ya saben magia del cine mi gente que les habla el moreno Michael agradecido con TN o con la magia del cine por este encuentro mágico con el mundo cinematográfico a mi me encanta el cine de verdad yo quiero que ustedes sigan creyendo en lo que hacen sigan amando lo que hacen pero sobre todas las cosas sigan creyendo en Dios que Dios bendiga a todos los amantes del cine who knows I felt it from the first embrace I share with you now our dreams may finally come true city of stars just one thing everybody wants emocionada porque estoy sumamente orgullosa de pertenecer a magia del cine cuéntanos del periodismo cultural de lo que estás haciendo cuál es tu proyección de ahora en adelante ahora que has hecho tantas cosas pero siempre hay muchas por hacer bueno definitivamente que el equipo siga creciendo y que esta marca siga pues promoviéndose con un trabajo honesto con un trabajo que se siga desarrollando en las diferentes áreas del periodismo cinematográfico y que todos podamos que todo ese esfuerzo que estamos haciendo tanto tú como yo como el que está detrás de esa cámara y todos los que están en Teneo Radio pues podamos retribuirnos de eso los esperamos todos los martes a las 4 de la tarde y hoy comienza una nueva era así que bueno una nueva era de cinémago para que vean todo lo que van a poder disfrutar que nosotros estuvimos aquí en vivo y que la magia los acompañe por que no no ya no 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 Gracias por ver el video.